En estos momentos en los que el curso llega a su desenlace, en pleno tiempo de cosechas de los frutos que se empezaron a trabajar desde el pasado septiembre, es época de repasar lo vivido. Ahora deberíamos estar hablando de lo felices que fuimos cuando en noviembre el Consejero de Educación notificaba en persona el primer premio Joaquín Guichó por el fomento de la investigación e innovación educativa, o de lo bien que nos han quedado las nuevas piezas incorporadas a nuestro Museo del Patrimonio, o de los sabrosos que estaban los frutos de nuestro huerto escolar, o las anécdotas vividas por nuestro alumnado protagonista del programa Franciscanos por el Mundo de Erasmo en Sicilia, Noruega, Finlandia y Arezzo. Sin embargo, una despreciable partícula inerte y microscópica, de cuyo nombre no quiero acordarme, se ha cruzado nuestro camino y ha arruinado nuestros planes. No obstante, como efecto secundario inesperado, ha sacado lo mejor de vosotros. Os ha hecho más autónomos, habéis aprendido a trabajar en la distancia, a cultivar vuestras amistades de forma virtual y, sobre todo, os ha hecho mejores personas. Seguro que ahora dais más importancia a aspectos que antes ignorabais. Por todo ello, está seguro que vuestro currículum se ha fortalecido. Soy un valor en alza, porque habéis sabido sobreponeros a esta crisis y estéis preparados para afrontar vuestro futuro con garantía. El curso próximo afrontaréis nuevos retos y situaciones que os volverán a exigir el máximo de vosotros. Hacedlo con la seguridad con la que habéis afrontado esta crisis y con el orgullo de haber pertenecido a la familia de Elías Francisco Montoya. Chicas y chicos de cuarto de la ESO, de segundo de FIP básica, de segundo de ciclo formativo, de segundo de bachillerato y del curso para el acceso a ciclos formativos de grado medio. Enhorabuena por haber llegado al final de vuestra etapa y os transmito el orgullo que el resto de la comunidad educativa siente por vuestro esfuerzo y la forma con que habéis superado la crisis. Nunca nos olvidamos de nuestro alumnado cuando finaliza, pero este curso menos. Un abrazo enorme. Chicas, chicos, bueno, estamos todos súper orgullosos de vosotros, vuestros padres, los profes, yo personalmente me ha encantado poder daros clases. Ha sido una penita que el curso se haya dado así porque estaba disfrutando muchísimo, muchísimo, de verdad, el poder compartir con vosotros este curso. Pero bueno, me voy con la satisfacción de saber que lo habéis conseguido, que ya habéis terminado la ESO y que ahora se os presentarán nuevas oportunidades y espero que os paséis por el Insti para dar saludos y que no os lo contéis. Y nada, daros las gracias por ser tan geniales porque siempre os llevamos en el corazón a todos porque sois estupendos y os merecís que os pase lo mejor de lo mejor siempre. Y bueno, espero que disfrutéis mucho del veranito y ahora a descansar. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado el curso. Ahora tendríamos que haber pasado vuestra puesta de banda, etcétera, pero bueno, las cosas no han salido así. Deciros que ha sido un placer poder volveros a las clases después de daros el segundo de la ESO. Aunque este curso empezamos un poco más regular, porque bueno, a algunos de vosotros quizás no os guste demasiado el deporte, pero creo que ya habíamos hecho una buena unión y una buena piña. Las clases estaban siendo bastante buenas, pero bueno, ha venido esto y hemos tenido que cambiar un poco. Dentro de eso, pues nada, a muchos de vosotros espero y quiero veros el año que viene otra vez en clase. Y los que no, que decidáis coger otro camino y no seguir en el Instituto, pues os deseo mucha suerte a todos. Y sobre todo, que luchéis por todo lo que queréis conseguir, que seguro que podáis hacerlo, ¿vale? Así que disfrutad del verano y comenzad el curso que viene con mucha, mucha energía. Un beso muy grande. Adiós, chao. Hola, zagalas y zagales. Bueno, todo esto que estamos pasando seguro, seguro que os hará más fuerte. Los del segundo bachillerato que disteis clases conmigo hace un par de años en el aula 22, ya erais fuertes, porque recordad que con el frío que pasábamos en ese aula, también recordad que dábamos clases con música japonesa, que estaba bien, la idea fue de Nayara. Y los de cuarto de este año, como hemos dado pocas clases, no habéis tenido tiempo para llegar a odiarme al todo. Así que si hacemos una ecuación matemática, no odiar es igual a querer. Así que, por lo tanto, el resultado es que todos me queréis. Sí, sí, Selma, tú también que estás con la cabeza diciendo que no, tú también. Venga, un abrazo para todos. Pues para algunos y algunas de vosotras que no vais a continuar formando el año que viene, esto va a ser un cierre de ciclo total, ¿no? Yo espero que la mayoría continúe informando, ya lo sabéis, sea haciendo el archiderato o la FP o cualquier otra cosa, porque la mayor riqueza que podéis tener a mi entender y que además sabéis que no os pueden quitar nunca es el conocimiento y la formación. Bueno, no me voy a seguir poniendo seria, quería enviaros un abrazo fuerte y tiene que ser virtual, no nos queda otra en las circunstancias que estamos viviendo. Y intentar enviaros mis mejores deseos para esta nueva etapa que vais a empezar. Intentar ser felices, buscar la felicidad y si podéis utilizar algo de lo que habéis aprendido conmigo en valores éticos para lograrlo, pues mejor que mejor. Un beso muy fuerte, cuidaros y intentar ser felices. Hola estudiantes, pero que estéis bien que hayáis pasado un excelente confinamiento, que haya sido muy productivo entre muchos aspectos y uno de ellos el académico, que en cuanto a la salud os encontréis muy bien vosotros, vuestras familias y por supuesto vuestros amigos. Y se acerca el momento final de mensajes motivadores y objetivos y yo os deseo muchísima suerte en todas vuestras decisiones y desde el aspecto académico solamente voy a decir una cosa. Vuestro gestor de decisión debe ser la pasión o la motivación por algún aspecto o alguna disciplina de la vida. Si dirigís vuestras decisiones académicas en ese camino, seguro que no equivocáis. Si aún no habéis detectado esa pasión, esa motivación, seguís buscando, pero una vez que la detestéis, enfocar todo vuestro esfuerzo en seguir ese camino. Jamás os debo caer. Mucha suerte y aquí estamos para ayudarlos. Hola chicos y chicas, enhorabuena. Hoy empezáis una nueva etapa en la vida en la que os vais a acercar más a vuestra futura vida laboral. Dentro de pocos años, pues algunos seréis administrativos, doctores, maestros, agricultores, comerciales... En fin, dentro de unos años, yo estoy segura que podréis seguir diciendo con el mismo orgullo que lo digo ahora, que yo he sido profe de esa maravillosa persona. Eso es lo más importante, no os lo olvidéis. Y bueno, nada más que deciros que mucho ánimo, mucha suerte y que no os rindáis nunca. Muchos besos. Queridos alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, de mis cursos, el más duro para mí siempre es el vuestro. No me conocéis, yo no os conozco, no habéis dado nunca economía. Sin embargo, este año me lo había hecho muy fácil, sobre todo durante la pandemia del COVID-19, donde os he sentido muy cerca, donde nos hemos acompañado mutuamente en esta etapa tan terrible. Ahora cerráis una etapa, pero automáticamente se abre otra, porque no podéis dejar de formaros, de crecer como personas. Ya lo dijo un sabio. Pensad si lo que estáis haciendo hoy os acerca al lugar en el que queréis estar mañana. Yo os espero en bachillerato, así que disfrutad mucho del verano, que lo habéis merecido, y os espero a la vuelta. Os quiero mucho. Hola chicos, os preguntaréis qué hacemos aquí todas juntas. Esa situación tan excepcional, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de deciros que nos alegramos mucho de haberos dado clase. Que os deseamos lo mejor en cualquiera de los caminos que dejáis. Y nunca, 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 dejéis de creer en vosotros mismos. ¡Sweat it, sweat it! ¡Sweat it! ¡Sweat it! ¡Sweat it! ¡Sweat it!